Hillary Clinton viaja a Tokio para mostrar su solidaridad al pueblo japonés. La jefa de la diplomacia estadounidense se ha reunido con su homólogo nipón para reafirmar la fortaleza de la alianza entre los dos países. Estados Unidos ha sido uno de los países que más se ha implicado en las labores de rescate de las víctimas del tsunami. También ha enviado un equipo de expertos nucleares para ayudar a gestionar la crisis desatada en la central de Fukushima. Una crisis a la que Tepco, la empresa que gestiona la planta, ha puesto un calendario. En tres meses la refrigeración estable de los reactores nucleares debe estar concluida, pero habrá que esperar entre seis y nueve meses para el apagado total de las unidades. El presidente de la empresa ha pedido perdón a los afectados por esta crisis desatada tras el tsunami que golpeó el noreste de Japón, dejando cerca de 28.000 muertos y desaparecidos.